Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora, no olviden suscribirse, comentar, dar like si quieren saber como hacer esta decoración de Halloween Muy padre para que pongan afuera de sus casas en la entrada donde gusten para sus fiestas de Halloween Que esta muy fácil de hacer y muy divertida y se ve padrísimo creo yo Pues quédense, es muy fácil de hacer y pues empecemos Y bueno vamos a estar ocupando una mano, así una mano de estas como de plástico que las venden en cualquier tienda del dólar Yo voy a reciclar esta del año pasado, en realidad era toda blanca pero bueno, tiene pintura, está bien porque como quiero igual la voy a pintar Necesitamos dos tablas, de preferencia una más delgada y una más gruesa Esta tiene un pico abajo entonces por eso escogí esta porque se lo voy a mostrar grabando en el piso Y esta bueno es de un Diego X el año pasado que voy a reciclar esta También una camisa que no ocupe un pedazo de cordón, tijeras, martillo y clavos y bueno algunas pinturas Bueno voy a empezar con estas dos tablas, lo que voy a hacer es que las voy a juntar Y la parte que está plana la voy a juntar con esta para que quede plena de aquí arriba Y bueno voy a estarla clavando para juntar las dos partes Y bueno ya va a quedar así, de esta manera Ok, ahora voy a agarrar una camisa y como les comentaba voy a estarle cortando la manga Y bueno ya que tengo la manga así, ahora lo que voy a hacer es que la voy a meter en la parte de acá Así que vamos a hacer eso Así Y esto lo voy a clavar en el piso Ok y bueno ya que tengamos eso ahora voy a estar agarrando lo que es la mano y la voy a estar poniendo aquí Y esta la voy a estar amarrando, la pueden clavar pero yo nada la voy a amarrar con un hilo Así que voy a amarrarla Y hice dos agujeros así por dentro para que no se note Y voy a pasar el hilo por aquí, eso va a ayudar a que no se nos vaya a estar cayendo Ok y para poner la mano, como les digo, le amarré aquí Y acá en esta parte también le hice un agujero aquí en el dedo Y pasé el hilo por aquí Entonces de aquí, acá Y ya queda esto Y eso lo metemos así Y ya no se va a caer Entonces ya nada más vamos a amarrar Y listo, ya queda ya amarrada Y bueno ahora vamos a subir la manga esta Y la metemos aquí Igual con un hilo por la parte de aquí donde van los botones de aquí del lado Vamos a amarrarla para que no se esté bajando Aquí lo único que hice fue que de aquí de donde van el área donde van los botones Aquí al lado de la manga le amarré Y ya eso va a evitar que se caiga la manga Y bueno ya queda así Y listo, ya bueno ahora vamos a estar pintando Y bueno voy a estar poniendo un poco de gris Voy a estar combinando con negro y con blanco Así Con lo que es la pintura negra Voy a estar manchando Y voy a agarrar pintura roja Y con la pintura roja voy a poner ayuda O bueno en inglés voy a poner help me Con esto voy a estar pintando un poquito aquí Esto nada más así Y listo así va a quedar Vean en esto lo que les decía al principio Si quieren lo pueden rellenar con algo Yo lo dejé así porque se supone que es una persona muerta Entonces se supone que es el puro hueso Por eso preferí dejarlo así Pero si quieren pueden rellenarlo con periódico O periódico dentro de una bolsa Para que no se dañe con la lluvia y así Pero sí, creo que queda muy padre Y ya tienen ahí a su persona pidiendo ayuda Creo que se ve muy padre, me encanta Pero si te gustó este video no dejes de suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber que les pareció Y pues hasta la próxima mis hermosos Bye Bye